Y desde la oficina de planeación el arquitecto Carlos Paipa nos habla acerca de un tema muy importante para que usted tenga en cuenta, el licenciamiento y el control urbanístico del municipio. Hay un tema que es importante entender, que entiende la comunidad, es que para desarrollar cualquier tipo de obra, o ciertos tipos de obras en el municipio, tienen que apegarse a lo que está establecido dentro de la ley. Hay dos leyes que es las que nosotros manejamos acá, la que tiene que ver con el licenciamiento, que es el decreto 1077, que es el que nos dice a nosotros cómo licenciar una obra en sus modalidades que están dadas por ley. Y lo otro es el plan de ordenamiento territorial que es aprobado por el Consejo Municipal, el cual determina las reglas de juegos que se deben de seguir dentro del municipio. En ellas se determinan el uso, las alturas, las condiciones urbanísticas que se desarrollan basados en un modelo de ordenamiento territorial que es el que se desarrolla en los años venideros. Hablemos sobre los licenciamientos que ustedes pueden aprobar a la comunidad zipaquireña o a aquellas personas que quieran construir o remodelar sus hogares. ¿Cuáles son los principios que deben cumplir primero que todo con las licencias? Bueno, ahí hay una cosa que has tocado y es clave. Uno tiene que diferenciar qué es una remodelación, que las personas lo pueden hacer, para eso no necesitan pedir permiso ante la Secretaría de Planición, salvo aquellos que están dentro del perímetro de la zona del centro histórico, porque están protegidos por una ley nacional que es el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Las personas que están dentro de esta zona sí deben de informar de acuerdo a la ley, a la Secretaría de Planición, qué tipo de obras va a hacer, porque hay un decreto que permite ciertas actividades para el centro histórico. En el resto del municipio las personas pueden perfectamente cambiar sus pisos, hacer pinturas de fachada, pinturas de interiores, remodelar los baños, las cocinas, para eso no requieren permisos. ¿Cuándo se requieren permisos? Cuando las personas, por ejemplo, están pensando en hacer ampliación en su casa, cambiar la fachada, o sea, cambiar los portones, o ampliar los espacios físicos del portón, o que tiene una puerta de una entrada de una casa y la quiere convertir en un garaje, para ese tipo de obras, que se llaman ampliaciones y modificaciones, sí requiere licencia. ¿Cuándo más la requiere? Cuando va a ser una obra nueva, o sea, tengo un lote, voy a construir una casa o un edificio, requiero los permisos de licencia en la modalidad de obra nueva, o aquellas personas que, por ejemplo, tienen su casa de hace 30, 40, 50 años y no tienen planos aprobados. Entonces, ahí hay una modalidad que se llama reconocimiento, que se adelanta también ante la Secretaría, pero todas estas modalidades están contenidas en el Decreto 1469 y en el 1077, que es el que licencia la obra. ¿Qué es importante que hay que tener en cuenta las personas? Los profesionales que tramitan ante la Secretaría de Planación, que son los que generalmente uno contrata afuera para hacer el proyecto, ellos están enterados sobre la norma, y están enterados de cómo se debe hacer el trámite. Lo que siempre le recomendamos a la comunidad es que acudan a esos profesionales, contraten al profesional para que hagan el trámite, y ahí, sobre eso, pues ellos puedan hacer las cosas en legal y debida forma, conforme a la ley. Bueno, arquitecto, hablemos también sobre las nuevas urbanizaciones que se están desarrollando aquí en el municipio de Zipaquirá, como es Vía Cogua, también la Vía Abriseño, que son estas nuevas urbanizaciones que están ocupando el espacio del municipio de Zipaquirá, ¿qué controles se le están garantizando para que cumplan con estas normas o estas licencias? ¿Y cuál es el seguimiento que está haciendo la Secretaría de Planación a estas nuevas urbanizaciones? Bueno, es que ahí es importante aclarar este tema, y que es algo que lo que preocupa a toda la comunidad, porque han visto que en los últimos años se han venido desarrollando una serie de proyectos de gran escala en el municipio, que pues antes lo que se hacía era hacer una casita, un edificio, una algarra, y ahora están viendo que en la parte oriental de la ciudad pues se vienen desarrollando estos grandes conjuntos. ¿Qué es importante entender? Que todo eso está dentro del marco normativo que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio tiene tres zonas de expansión, en la cual está la zona de San Rafael, Santa Isabel, está la algarra y está la fragüita. Cada uno tiene su norma específica que ha sido aprobado, digamos que las dos primeras han sido aprobadas a través de los planes parciales, y la fragüita es un tema que todavía no se ha venido desarrollando, pero que está adelantándose a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación, todo el tema de consultas para la norma. Lo que nosotros hacemos es que la norma que nosotros nos entrega, Ordenamiento Territorial, la aplicamos. La Secretaría de Planeación, a través de su Dirección de Urbanismo, es una dirección técnica, que es lo que a veces no entienden los profesionales afuera. Nosotros lo que hacemos es aplicar lo que está establecido dentro de la norma. Entonces, ahí lo que hace la dirección es aprobar conforme a lo que permite la ley. Entonces, es importante entender que en estas zonas el suelo quedó habilitado para construir 12 pisos. Ahí en eso, pues nosotros lo que hacemos es añadir, si las personas cumplen con todos los requisitos de la ley, pues nosotros debemos de entregar la licencia que lo queda, lo que exige la norma. Pero hay una preocupación también, porque al desbordar el crecimiento de una ciudad, y uno no tener el aseguramiento del agua potable y de las aguas servidas, donde se van a tratar, no conservar los recursos naturales, no conservar estos elementos que están dados ahí, pues viene un tema de bastante preocupación para tratar de la comunidad, pero digamos que en la administración estamos empeñados y estamos bastante preocupados con ese tema, desde el primer día que se posicionó el señor alcalde, mirando con los constructores, mirando con los diferentes gremios, cómo poder mitigar ese impacto que se viene dando, porque el licenciamiento se viene dando desde el año 2000, en esa escala, cuando se aprobó el plan de ordenamiento territorial del municipio. Bueno, arquitecto, otra pregunta también importante para la comunidad cipaquereña, ¿qué pasa con aquellas personas que no cumplan con las licencias y la normatividad que está especificado en el plan de ordenamiento territorial y pues lo que dice la norma? Bueno, ese es el tema que entonces tenemos que mirar, control urbanístico. Hay un tema que siempre le recomendamos a las personas que vienen aquí a la secretaría a hacernos consultas, contrate un buen profesional, un arquitecto, que generalmente son los que están habilitados para hacer los trámites ante la dirección, que le informe qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Hay un tema que generalmente las personas creen que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando y puede ser, pero también es porque no tenemos la capacidad hoy de personal. Pero es un empeño que desde el año entrante estaremos ya en esa tarea de hacer mucho más fuerte el control urbanístico. Hoy lo hacemos muy fuerte por ley en lo que tiene que ver con el centro histórico, porque tenemos una comunicación directa con el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Patrimonio. Entonces, digamos que hoy el centro histórico más se demora en una persona en estar interviniendo en una casa que nosotros inmediatamente entrando a actuar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, generalmente cuando la persona no actúa dentro de lo que le permite la ley, viene una sanción, nosotros hacemos una visita al predio, hacemos una indagación preliminar, reportamos eso a nuestra área jurídica de la dirección, quien inicia un proceso. En ese proceso, la primera intención que nosotros tenemos siempre es entrar a conciliar con la persona, hacerle ver el error que estamos cometiendo, que suspenda inmediatamente la obra y que contrate un profesional para que él pueda orientarlos de acuerdo a la norma que se permite para el sector, que se pueda adelantar. Eso con el fin de que la persona no siga incurriendo en gastos innecesarios en la obra, porque el hecho que la persona construya y después sea sancionado económicamente, con una sanción que es bastante costosa, él tendrá que demoler o ordenamos nosotros a través de las otras secretarias para que se realice la demolición. Ahí es importante que la persona entienda que no es solo hecho, es que yo voy y pago por una licencia y que esa licencia ya me da derecho a seguir infringiendo la norma. No, una licencia de acuerdo a lo que permite la norma. ¿Qué es importante? Cuando tenga una duda, la Secretaría de Planeación aquí en la dirección tenemos atención del público de lunes a viernes con nuestros profesionales. Los profesionales que licencian hoy acá están todos los días, tienen un horario para atender al público, aclarar las dudas a las personas, orientarlos en los procedimientos, cómo debe hacer, qué se permite de acuerdo a la norma del sector, para que pueda adelantar ese ejercicio antes de comenzar a hacer la intervención física en su inmueble. Si tú te das cuenta, el problema que se percibe es que las personas generalmente hacen, cuando consciente o inconscientemente hacen el ejercicio, lo hacen los fines de semana, creyendo que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Pero lo que hay que recordar a las personas es que nosotros somos servidores públicos, y si nosotros vemos que se está cometiendo un acto ilegal dentro de ese ejercicio, nosotros estamos en la obligación de actuar como servidores públicos, porque si no nosotros también nos denuncian por omisión en el ejercicio. Bueno, arquitecto, ya para terminar, de pronto la dirección está dispuesta a dar algunas charlas, algunas conferencias o algunas capacitaciones a la comunidad cipaquereña, para que tenga presente cómo es esta norma, para que sepa cómo licenciar en sus hogares o cómo hacer todo el proceso de construcción de vivienda. Nosotros queremos hacer, esperamos que antes de finalizar el año hagamos dos ejercicios. Uno, sacar unos boletines muy fáciles con todas las tres direcciones, donde les podamos decir a las personas cuáles son los procesos que deben de adelantar. Pero lo otro que nosotros estamos tratando de buscar es con los profesionales que hoy contratan las personas para licenciar en el municipio, porque Zipaquera tiene, cuenta con 11 normas urbanas diferentes. O sea, uno creería que un territorio de 150 mil habitantes, pues que sería muy fácil de trabajar en normas, pero tenemos plan de ordenamiento territorial, tenemos planes parciales y tenemos planes especiales. Lo que nos hemos enfocado este año en la Secretaría de Planeación es tratar de establecer unas reglas de juego muy claras para que todos entiendan qué se puede hacer y dónde se puede hacer, para que así los profesionales también afuera tengan esas reglas de claro muy claritas y nosotros nos estamos ahorita enfocando con ellos para que ellos sepan cómo hacer las cosas y que ellos en su responsabilidad le digan a los clientes qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Gracias. 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 Gracias.